Una excelente noticia para la comunidad entregaron en el marco del Consejo Municipal, esto luego de que los concejales y concejalas aprobaran los recursos para la adquisición de una nueva camioneta para el Centro de Esterilización Canina, ubicado en el sector de Curaco. Esta medida fue valorada por la concejala y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Cecilia Canales, quien señaló que era una necesidad latente por la comunidad, puesto que esto permite que las mascotas puedan ser trasladadas desde los distintos puntos de la comuna para la esterilización respectiva. La camioneta ya tenía una duración de 13 años más o menos, era hora de cambiarla. Bajo esta gestión vamos a tener una camioneta nuevita, ya viene en camino, y se va a poder retomar todas las salidas a terreno para poder estilizar, hacer el control sanitario y poder llegar al territorio, sobre todo al sector rural, y colaborar también a las organizaciones para que puedan trasladar los animales. En tanto, Marcos Hernández, encargado de la Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas del Municipio, detalló que este vehículo, año 2005, fue financiado con fondos municipales por un monto de 25 millones de pesos y tendrá una gran relevancia en el quehacer diario del Centro de Esterilización. Bueno, esto ha sido un gran logro en la administración de nuestro alcalde, Metelio Carrillo, Dorres, debido a que se ha adquirido una camioneta que va a cumplir la función, ¿cierto?, de trasladar mascotas. La atención, obviamente, de los adultos mayores que tienen mascotas se trasladan hasta el canil, va a servir para operativos, ¿cierto?, en el sector rural. Es un gran aporte, digamos, a la comunidad. Esta camioneta fue adquirida con fondos municipales, así que estamos bastante contentos. Finalmente, detalló que tendrán un conductor designado para la camioneta, que será utilizada de lunes a viernes dentro de la ciudad y fines de semana en sectores rurales. Además, cuentan con un programa de operativos que se desarrolla durante todo el año en los distintos sectores de la comuna.